Hola, mi nombre es María Jesús Jiménez López, soy integrante de la Orquesta Sinfónica del Café de Frailes. Es nuestra primera vez en la temporada de conciertos del cinema en el Teatro Malico Salazar. Para nosotros es una gran experiencia porque nos enseña muchas cosas, tanto disciplina como amor a la música. Hola, mi nombre es Sheila Fallas, mi hijo es Wilber José Quezada Fallas, él es percusionista de la Orquesta del Café de Frailes de Desamparados. Este es el cuarto año de pertenecer al programa. Lo apoyo como mamá y también apoyo al grupo de la Orquesta del Café en el comité de apoyo que estamos trabajando para convertirnos en asociación. Y lo apoyamos porque es un excelente medio para mantener a nuestros hijos con las mentes sanas, ocupadas y incentivarlos no solo profesionalmente e intelectualmente, sino culturizar también esa vida que son el futuro nuestro y nuestro presente. Entonces seguimos apoyando este programa que es sumamente importante y por lo menos en Frailes ha cultivado grandes músicos hasta el día de hoy y orgullosísima de mi hijo, por supuesto, hoy aquí en Melico Salazar. Gracias. 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 La orquesta sinfónica de la orquesta sinfónica del café de Frailes. Bueno. El Sinem. Gracias. Gracias. El Sinem. Frailes tiene por fin una orquesta que es una experiencia muy bonita y que yo formo parte de ella, gracias de ella y gracias a ella y gracias a ella he avanzado en el ámbito musical. Hola, mi nombre es Rolando Jiménez. Soy padre de tres chicos que están en la orquesta. Dos mujeres, un varón. Las mujeres tienen cuatro años y tres años de estar en la orquesta, de pertenecer a la orquesta. El varón tiene dos años. El proyecto es increíble. En Frailes ha desarrollado toda una cultura acerca de la música que no teníamos en realidad, que no vivíamos. Les ha servido a ellos para desarrollarse no solo en lo personal, sino también en la parte estudiantil, escuela, colegio. Muy contentos, los padres apoyan de una manera increíble el proyecto y estamos aquí apoyando a nuestros chicos. Seguimos adelante con la orquesta y muy contentos de verdad, gracias al CINEM, gracias al gobierno por el apoyo, por todo lo que nos colabora en esta zona rural de Frailes. Y les repito, muy contentos con el proyecto de la orquesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!